Creo, creo que es importante para los que hacemos este tipo de cosas venir a estos espacios que son plurales, es decir romper como los guetos del lector especializado que es un público muy generoso y muy fiel además pero a mí me parece muy importante venir a platicar con la gente que no necesariamente es especialista o ha leído, incluso es muy probable que varios de los presentes ni siquiera sepan que existen autores en México haciendo ciencia ficción hace un mes, dos días, se cumplieron 29 años de su muerte es un autor fundamental y Taibo siempre ha estado promocionando la literatura, la literatura que él ama la literatura de ciencia ficción, la literatura para jóvenes y en ese tiempo se publicaba una revista que se llamaba Encuentro de la Juventud, yo no sabía de Philip K. Dick nada, hasta que Taibo me introdujo con un articulito que hasta la fecha seguimos publicando ahí en una revista que tenemos, La Langusta se ha posado precisamente porque fue uno de los descubrimientos grandes que nos hizo a muchos de los que entonces éramos jóvenes yo fíjate que yo conocí a Philip K. Dick y me parece que esto cierra el círculo de manera muy linda en La Langusta se ha posado, es decir, yo tenía idea de él pero no había caído en cuenta de la importancia de él como autor a mí me gustaría compartirles algo que se me hace muy bonito, Philip K. Dick que además es curioso, tú no has leído a Philip K. Dick, sin embargo no has leído porque la fuerza de sus ideas se ha permeado de manera muy profunda en nuestra cultura la película de Blair Turner que a lo mejor los veteranos ubican para mí es la mejor película de ciencia ficción que se ha hecho nunca, está libremente basada en la novela de Philip K. Dick entre otras muchas horas vamos con Dick y el cine pero resulta, y esto es algo que me enteré hace poco que el equivalente gringo del Conaculta publica una colección que se llama The American Library que es como la colección de lo más exquisito de la literatura norteamericana desde luego están Herman Melville, están todos los poetas importantes Robert Frost, en fin, pues está lo más granado de la literatura norteamericana y el único autor, solo hay dos autores populares que son Chandler y Philip K. Dick y de esta colección son los libros de las mismas ediciones bien exquisitas el que mejor se vende y ya agotó varias ediciones son las novelas de Philip K. Dick que están editadas en The American Library es decir, que no solo a estas alturas demuestra que las ideas tan visionarias y la escritura de calidad pueden trascender las etiquetas sino además estar en ese punto intersticial de ser lo más exquisito de la cultura popular y lo más popular de la cultura exquisita y creo que esa vocación la tiene, no solo por ser un doctor brillante hubiera sido un doctor brillante escribiendo en cualquier género sino por tener esta libertad que te permiten los subgéneros a mí me influyeron en mi vida profundamente algunos autores pero el que me marcó, el que de veras me marcó fue un autor de ciencia ficción que es Philip K. Farmer que es el cuate que de repente cuando lo lees se vale todo o sea, todos los recursos literarios se valen y el problema es que pones en las manos del lector y es un autor que me deslumbró y me fascinó y Dick era el autor que me inquietaba y entonces resulta que de repente al paso de los años después de que he estado diciendo una y otra vez si no has leído Philip K. Farmer no has leído y mi mensaje ha llegado a algunas cuantas mentes privilegiadas descubro que Porcaio está preparando una antología en homenaje a Philip K. Farmer de autores mexicanos digo, pocha, al fin, esta es la mía voy a escribir por fin un cuento de homenaje a Philip K. Farmer y entonces escribo mi cuento para Philip K. Farmer que es un cuento basado en uno de los conceptos que mejor trabajó Philip K. Farmer que es lo que se llama la ucronía o sea, ¿qué hubiera pasado si? entonces mi cuento era ¿qué hubiera pasado si la guerra México-Estados Unidos de 1847 la pierden los gringos? ¿no? entonces el cuento sucede en un lugar que no es Hollywood ¿no? sino Bosque Santo y Philip K. Farmer no se llama Philip K. Farmer sino Felipe Capito ¿no? y este y me lo gozo termino el cuento y pierdo el teléfono de Porcaio y Porcaio pierde él mismo su propio teléfono porque cuando encuentro el teléfono de Porcaio Porcaio ya se cambió de teléfono y entonces no logro mandarle el cuento y de repente veo la antología publicada y sufrió un ataque de depresión, cólera y tristeza verdaderamente inmenso ahora la antología es bien buena la antología que hiciste ¿no? la antología de la literatura que se estaban haciendo libros ese fue un momento fue quizás el final de la eclosión del momento de mayor publicación de la ciencia ficción del 91 al 2002 Misiones peligrosas sigamos con la guía de lectura Sí, bueno precisamente yo iba a hablar de esa porque incluye un cuento de Philip José Farmer que es como el non plus ultra el juego con lo plenamente literario hace una función entre King Higgins Wake y la ciencia ficción para producir un texto delirante es genial y ese es uno de mis favoritos también bueno creo que en este sentido tengo que recomendar a mis mejores Alfred Bester con Mi destino a las estrellas es uno de esos libros que además cuando no eres experto tomas y te vuelve loco te abre toda una misión sobre lo que es el universo lo que es también la apuesta trascendental o filosófica que tiene por ahí la ciencia ficción UBIC y yo venía como con la idea de hablarles de Philip Caddy UBIC de Philip Caddy es también una de las novelas maravillosas que creo que no tiene comparación pero no tiene desperdicio tiene un lector muy denso si crees no sé yo a mí me gusta más de Philip Caddy lo que yo para entrar en el hombre del castillo el hombre del castillo que me parece la mejor cronía excepto el triunfo de los nazis y la segunda guerra mundial porque lo que hace es una novela costumbrista en un mundo raro con gran maestría es una historia sobre el tedio esperando el año pasado hoy en día y bueno voy a aprovechar este momento esperando el año pasado me parece que es una novela en donde Philip Caddy se adelanta todo su tiempo y ya habla de la preocupación del macho por la supremacía de las mujeres en los trabajos apenas hace una semana me encontré un comercial de Rochefranc donde precisamente dice que los hombres ya solo tenemos ya nos ganaron todas las mujeres y ya solo nos queda el espacio del auto me pareció así como una transcripción comercial de la novela de Philip Caddy es una novela increíble aguardando el año pasado lo que se llama la trilogía de las fundaciones una novela muy divertida muy divertida que puede además interpretarse desde un montón de puntos de vista digamos y luego podemos abrir aquí las preguntas yo les digo así no me decimos muchas gracias muchas gracias